Hola, bienvenidos a este video. En este video de pasta flexible te voy a enseñar como hacer un Santa Claus en una pluma. Yo soy Nadia Guerrero Aguilar y esto es Mentes Flexibles. A continuación te dejo una lista de los materiales y medidas que vamos a ocupar en este video. Vamos a empezar haciendo una bolita, después hacemos una gotita y la aplanamos un poco con nuestra palma de la mano. Después con un acocador vamos a hacer un hoyo en la parte de abajo, vamos a poner un poco de pegamento y vamos a insertar en la pluma, de esta forma. Después vamos a aplanar un poco y vamos a ir sacando los cachetes. Además de que en esta parte vamos a marcar los ojos. Una vez marcados los ojos vamos a proseguir con marcar la boca. Esta puede ser con la herramienta de modelado que tú tengas. Además que también vamos a marcar con un acocador donde va a ir situada la nariz en Santa Claus. Luego vamos a hacer tres bolitas. Una va a ser la nariz en Santa Claus y las otras dos las vamos a aplanar un poco y vamos a pegar al costado. Así. Y después con un palito hacemos un hoyo justo pegado a la cabeza. Estas van a ser las orejas del Santa Claus. Después de una bolita hacemos una gotita. Esta tiene que ser un poco larga. Y una vez que la tengamos vamos a abrirla con ayuda de un palito. De esta forma. Vamos a perfeccionar. Y la punta la vamos a torcer de esta forma. Este va a ser el gorro del Santa Claus. También de color rojo vamos a hacer tres bolitas chiquitas. Después de una bolita hacemos un cilindro y posteriormente colocamos nuestros dedos de esta forma. Nos tiene que quedar algo así. Una vez que tengamos esto lo vamos a ir aplanando y dándole una curva. Esta va a ser la barba de nuestro Santa Claus. En esta parte tú ya puedes pintar o poner los ojos. Colocamos la barba. De esta forma. Y después con ayuda de un cuchillito o algún palito vamos a hacer dos marcas. De esta forma. Luego vamos a hacer dos gotitas chiquititas. Estas van a ser las cejas del Santa Claus. Y vamos a pegar una en cada lado. También vamos a hacer dos gotitas un poco más grandes. Estas van a ser los bigotes del Santa Claus. Vamos a darles esta forma. Y pegamos justo aquí. Una vez pegados estos dos, vamos a hacer dos marcas en cada una con ayuda de un cuchillito. Ya debemos tener estas piezas. Tenemos que tener el gorro, las tres bolitas y una hoja. La hoja te la enseñó a hacer en un video pasado. Y vamos a pegar todo. Vamos a pegar el gorro. Y con ayuda de una duya. Esto puede ser opcional, puede ser con duya o lo podemos hacer manualmente. Vamos a sacar un tramo largo de pasta. Y vamos a pegarlo en la parte de abajo del gorro. De esta forma. También vamos a hacer una bolita. Y con ayuda de un objeto puntiagudo, vamos a ir sacando la pasta de esta forma. Hasta que tengamos la bolita completamente. Ya solo nos queda hacer un hoyo en esta bolita. Poner pegamento. Y unirla al gorro. Y listo. Hemos terminado esta idea para navidad. Espero que te haya gustado mucho esta idea. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!